El equipo del Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica de Huracana se encuentra en el recinto Las Minas, desarrollando una serie de acciones de planificación y articulación que permitan avanzar en los procesos del centro con la comunidad universitaria. Y estas sesiones, pues este trabajo se enmarca en el proyecto que llamamos desde el inicio Diversity, Miradas Interseccionales, Caminos y Decoloniales. Y está financiado por SAI. Ese es uno de los proyectos con SAI. Todos sabemos que tenemos dos proyectos en Huracán. Entonces, estos tres días vamos a estar aquí. El lunes tuvimos una inauguración junto con la vicerrectora. Y pues desde ayer iniciamos ya nosotras en el contenido que tenemos que hacer y asegurar estar listos para inaugurar el centro, las oficinas que desde el año pasado está funcionando, pero que no habíamos hecho ya la inauguración. Organizándonos, consensuando, valorando algunas acciones para la planificación de lo que sería el periodo que le continúa, que nos queda todavía del año. Y pues esto implica tomar acuerdo, en principio, como ha sido una de las metodologías de nuestra universidad. Conversarlo, ponernos de acuerdo y de acuerdo al contexto de cada uno de nuestros recintos, de qué manera vamos a ir acompañando el desarrollo de la educación que la universidad acompaña en cada uno de los territorios. Trabajando un plan metodológico del proyecto, diversity, interseccionalidad, caminos descoloniales. En este sentido estamos haciendo una planificación conjunta y para nosotras es muy importante poder interactuar con los demás recintos. Asimismo, también conocer las realidades de los distintos recintos. Este proceso que estamos haciendo en esta semana, pues lo importante para nosotros es que aprovechamos el tiempo para desarrollar varias actividades. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en este espacio, es uno para la concertación con actores clave de la universidad. Huracán, desde el Centro de Estudios de la Mujer Multietnica, desarrolla procesos de empoderamiento de la política intercultural de género que permita la inclusión de la mujer en todas las acciones de la institución. Desde Ciuna, les informó José Gart. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.